Ahí sí sabían que de los varios nidos que tenemos en Colombia, porque ya no es solo uno, del Águila Arpía, en el Meta hay un nido con dos pichones. Hay tres entidades súper calidosas, posibilitando que todo esto pase, trabajando con las comunidades, haciendo turismo, conservación, investigación, y aquí se los presento. Vayan pues a visitar esta mamacita de pareja de Águila Arpía con dos pichoncitos. Hola a todos, mi nombre es Daniel Orjuela, hago parte de la Alianza Magia Arpía. Tres organizaciones, programa Grandes Rapaces, encargado de hacer la investigación y monitoreo de las áreas de neación, Orinó con Tortura, encargado de hacer la promoción y comercialización de destino, y Fundación Camaná, que nos encargamos de hacer los procesos en el territorio. Llevamos dos años en la búsqueda de nidos de Águila Arpía, al momento hemos encontrado seis, de los cuales hay uno activo en este momento, con algo muy inusual. Dos polluelos en el nido, y pues básicamente es invitarlos a que nos visiten, porque con su visita de alguna manera promovemos ingresos económicos en las comunidades, para que empiecen y nos ayuden a ver el Águila Arpía de otra manera y promover su conservación. Si nos quieren apoyar con talleres de gastronomía, de servicios turísticos, de conservación, de inventarios, bienvenidísimo el trueque. ¿Cómo puse esta bellecita? ¡Vayan ya!